Este gesto y este otro se han convertido en algo normal en Miami en la lucha contra el Zika. El barrio artístico y contracultural de Wimwood es la zona cero de la lucha en Estados Unidos contra el virus, con fumigadores atacando al mosquito transmisor calle por calle y vecinos y comerciantes en alerta. Los 14 casos autóctonos del contagio del virus que se han registrado hasta ahora en Estados Unidos se circunscriben a un área de Wimwood de poco más de un kilómetro y medio de diámetro. Sin embargo, los equipos de fumigación han emprendido una exhaustiva tarea por todo el barrio para poder frenarlo. Precisamente hoy el director de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, Tom Frieden, advirtió de que el combate contra el mosquito en la zona afectada está siendo más difícil de lo que se esperaba por su posible resistencia a los insecticidas. A este problema se le añade la peculiar configuración de Wimwood, un conjunto residencial, industrial y comercial a la vez. Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades incluyeron el lunes a esta zona del sur de Florida en la lista de destinos cuyos visitantes deben tomar precauciones adicionales debido al riesgo de contagio que se ha asociado a casos de microcefalia y problemas neurológicos. Estos centros han recomendado a las mujeres embarazadas que no visiten la zona o que tomen precauciones en caso de residir allí.